Bueno, solo que es muy posible que ese tercer partido en Estados Unidos no se juegue finalmente. Preferimos que el equipo haga una buena preparación los días previos y que de la temporada limitada esos dos encuentros, el de San José, Earthquakes, y el que jugaremos en Edmonton ante Cardiff City. Estamos trabajando, habrá, aparte del que ya se ha anunciado, del Racing de Santander, creo que cuatro más, seguro. No creo que tardemos mucho en anunciar el programa definitivo. Estamos pendientes de firmar un par de convenios de esos encuentros y será muy inminente el anuncio. Es muy bonito. Las gestiones del club y de Ronaldo y todo el departamento comercial, David y todos, yo creo que lo que va a venir es bonito. Lo voy a cada uno que lo interprete.